En las cuales estamos trabajando en encontrar caminos comunes y armar espacios donde podamos discutir problemáticas que son propias de los cordobeses. ¿Puede haber acuerdo electoral? No hemos ni comenzado a hablar de eso. ¿Por ahí se encamina el Frente para las elecciones del año que viene? Bueno, todos saben que es lo que pienso yo respecto a la construcción de Frente. De hecho, es lo que hemos realizado en la ciudad de Río Cuarto, casi de manera pionera. Así que distinto, podría estar pensando en lo que nosotros creemos, en lo que hemos hecho y en lo que creemos que hay que hacer para... Se habla de otro de un frente diferente, el de Río Cuarto, porque sumaría el Pro. ¿Y también estaría Daniel Giacomino, del quinerismo? No, con Giacomino no tenemos ningún contacto, ninguna relación y ninguna intención de trabajar en conjunto. ¿Puede ser la fórmula Jure y Valdasi? No, yo soy intendente hasta el 2016. Yo no puedo formar parte de ninguna fórmula. ¿Va pasando el tiempo y de todas formas no descarta ser gobernador o candidato? Yo soy intendente hasta el 2016 y la elección de gobernador en el 2015, o sea que no tengo ninguna posibilidad. ¿Usted dijo usted...? Se reunieron con la provincia, los dos gabinetes, no hubo mucho avance, por lo menos usted no salió muy conforme de esa reunión. Ya ha pasado ese tiempo y parece ser que las diferencias se han profundizado. No, yo lo que digo, seguramente ustedes deben revisar qué es lo que nosotros planteamos y las respuestas que hemos obtenido. Se está trabajando, seguimos esperanzados en encontrar las respuestas. Nosotros no seguimos con una mirada distinta en cuanto a los recursos que tienen que llegar a Río Cuarto, pero no los recursos que la provincia le dé a Río Cuarto, no, no, que son nuestros y que creemos que no llegan. Y después el resto de las cosas, la verdad que no habíamos avanzado demasiado más, a no ser en lo que fue la entrega de los dos millones y pico de pesos que es del fondo permanente. Por el otro lado, lo que tiene que ver con el compromiso asumido en una obra tan importante como la Aguña Blanca, que había comenzado la provincia, que paró la provincia y que dijo que iba a continuar, cuando nos juntamos nos dijeron que no iban a poder continuarla, pero que nos iban a gestionar un crédito para que nosotros sacáramos y nosotros pagáramos para poder hacer la obra. En esas mismas condiciones dijimos, bueno, hagámosla, no hay inconveniente, nos hacemos cargo nosotros. Bueno, todavía no tenemos respuesta a hacer que...